Hola, soy Antonio Blanco González, profesor de prehistoria en la Universidad de Salamanca y la conferencia que van a ver trata sobre cómo podemos aplicar el parentesco para comprender muchos de los fenómenos que acontecieron durante la prehistoria reciente en la península ibérica. El tema del parentesco elegido porque tiene la capacidad, tiene el potencial de ser interesante tanto para los estudiantes como para los investigadores y así mismo para el público en general, para cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento sobre la historia. La conferencia va a tratar de plantear algunas nociones básicas sobre el parentesco, unos conceptos para poder orientarnos y para poder tratarlo. Después vamos a ver de forma muy rápida cuál ha sido la evolución del estudio sobre el parentesco tanto desde el punto de vista de la antropología como sobre todo desde la arqueología. y después simplemente se van a presentar algunos estudios de caso, algunos ejemplos que he seleccionado porque son representativos de algunas de las formas de parentesco que son más comunes y que son muy indicativas de cómo se organizan los grupos sociales, entre ellas la nuestra, nuestra forma de organizarnos como sociedad. Y luego vamos a ver ejemplos un poco de la del bronce y de la del hierro para completar un poco el panorama que hay con otras conferencias en este mismo ciclo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!